Hace unos cuantos días en directo salió la conversación del Marketplace de Rainbow Six Que bueno, para la gente que no lo conozca es el mercado de Rainbow Six que ha salido ya hace unos meses Y bueno, la verdad que yo me metí al principio cuando salió De hecho hicimos vídeos enseñando cómo era el Marketplace de Rainbow Six Pero la verdad a mí no me llamó la atención y sinceramente ni siquiera entro a la página del Marketplace Entonces por eso, como digo, salió la conversación y estaba caramelo en llamada y me dijo Pablo, dame tu cuenta que ya verás cómo te consigo un montón de créditos A lo cual le dije, oye, yo te doy mi cuenta, haz lo que tú quieras Vende la skin que tú consideres que tienes que venderme y que más valga Y bueno, pues esta fue mi reacción básicamente Pablo Dime Eso, ¿qué partida es? ¿Cómo que partidas? Un Ranked, un Ranked Un Ranked, un Ranked Salta al menú un momento ¿Que me salga al menú un momento? Sí ¿Me estás diciendo que me voy a tener 100.000 créditos? ¿Estoy grabando o no? Sí Salta al menú A ver A ver, a ver No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Cuántos créditos son estos, bro? ¿Cómo? Son 100.000 créditos, loco ¡Qué locura, bro! Han hecho tan rápido, cabrón, pero ¿qué han vendido? Una de tres skins Para la gente que no sepa de la skin que estamos hablando O el bundle que estamos hablando que me vendió caramelo en su día Es un bundle exclusivo que nos dieron a los creadores de contenido de España y de otros continentes Por ser afiliados al Siege Champion Program Un programa de Remusix que sacó hace unos cuantos meses que a día de hoy ha desaparecido Así que sí, este bundle solo lo tenían los creadores de contenido que estaban afiliados, patrocinados por este programa nuevo de Remusix o de Ubisoft, mejor dicho Y por eso pues costó lo que costó y de ahí mi reacción, que no lo sabía, obviamente Por eso, aprovechando todo esto, en ese mismo directo, hablé con Caramelo y le dije Oye, me tienes que comprar el glaciar, la skin glaciar de Remusix Ciento noventa y cinco mil, doscientos créditos Ah, es una locura, ¿eh? Lo de Atakini no lo veas todavía Eso cuando acabes y crees partida, así que aceptáis dinero Cien mil créditos, ¿cuánto dinero es? Pues, échale a la cálculo Igual son seiscientos, setecientos pavos Uf, 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 uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf ¿Cuánto es, exacto? Por ciento veinte, te han quitado un diez por ciento Qué locura, bro Te han quitado doce mil, por eso te han dado ciento ocho mil Hostia Pero, para, ¿qué vendiste? La skin esta del Sith Chimiotas o no? No, del Sith Chimiotas no, del Sith Champions Es una puta skin de mierda que te hagan Ah, la del Sith Champions, la del Rook esta, tú La del MP5, ¿no? Hostia, cabrón, pero tú también te has ido a una skin que no tiene, Dios O sea, tienen solo los graves de contenido Que serán, pues, yo que sé, cuánta gente El automata cambia de cargador Pero bueno, cien mil créditos está de puta madre También te estoy vendiendo el pecho y la cabeza Claro, claro, me estás vendiendo el pecho entero, claro Vale la pena, vale, vale la pena No, es una skin Es una skin que, por ejemplo, Melo no tiene Pero que solo nos dieron a gente del programa ese cuando salió Que ya ni está, creo El Sith Champions Program en su momento Yo tengo un vídeo hecho en el canal de segundo El que yo ni sabía que me lo habían dado porque ni me lo avisaron Y... Hijo de, chaval Hago un resumen rápido de lo que es, ¿vale? Estas partidas de listos en un momento muy corto Resumen rápido Era un programa que habían hecho para que los desarrolladores del juego Hablas indirectamente con los creadores de contenido del juego ¿Qué ocurrió realmente? Que en ningún momento nunca se habló de nada con nadie Para hacer absolutamente nada Lo único que daban era Regalos, desde ti loco No, pues te doy esta skin O te doy créditos Y ya está Ya A mí me sudo un poco la proteja No, no, escucha, yo te lo agradezco Me da igual la skin en eso Lo digo Yo no estuve porque estaba con el Neva y no podía pertenecer Pero bueno No puedo usar el Sith Champions pero sí puedo ir contigo a eventos Vale, vale No, es que tiene mi cosita Han localizado una bomba Protéjala ¿Sabes que no veo la verdad, ese? Dejo a Coloso y a Chaval Pero qué rápido lo han vendido, loco Qué locura, bro Sí, en segundo Yo pensé que iba a tardar Sí, tío También te digo Le he puesto un precio más bajo de lo que está Sí, ¿no? Imagina porque... Imagina que escucha para qué, claro Bomba Bomba de Ash ha entrado De Boy B, perdón No veo nada No veo nada No veo nada En la puerta de estudio Tengo un tío abajo de mí Ahí me voy a morir No veo nada No veo nada No creo nada No veo nada Todavía no sepalió No hace daño, tío No hace daño, tío El arma esta, tío Siento que es una esponja, loco El arma nueva esta, tío O sea, no entiendo, loco ¿Cuántos tiros tengo que pegar, loco? Si el silenciador no quita daño en el arma Ni nada, no lo entiendo, tío Qué rabia Pues vaya putísima mierda de skin por 800 pounds, tío Qué locura Que sí, que sí Pero que la gente El tío que ha pagado eso Es 100% por coleccionismo O porque es un golo, la verdad Ya, pero que escucha Yo le he bajado mucho de precio Y he dicho, personalmente Yo creo que están tan caras que están pasando caídas Claro, claro ¿Sabes qué va a pasar con ese tipo de skins? Tío, que las va a vender todo Dios Las van a empezar a tener todo el mundo Y no van a valer una mierda, ¿sabes? Si ahora, mira La gente que quiere dedicar tiempo en el marketplace Es raro Ahora es cuando la gente puede sacar pasta de verdad De las skins Porque luego cuando se estabilice todo O sea, es como La gran mayoría de skins va a valer lo que realmente vale Que son poco y nada ¿Sabes? O sea 100.000 créditos, tío Es una locura ¿Sabes? O sea Si quieres no lo gastas ¿Sabes? O sea, tú por ejemplo Los amuletos que tienes El amuleto este que te regaló Un arco de un shit invitational rojo Me acuerdo yo Ese amuleto Tiene que valer una pasta, tío Porque no lo tiene todo el mundo ¿Sabes? Creo que vale 15.000 el uno de ellos Fíjate Por ejemplo La skin de armadivana que me regaló La vendí por 80.000 Ya ves Y dije, tío A ver, la skin está guay Pero Ya Pero 80.000 créditos Prefiero no tener culpado Ya ves ¿Cuántos créditos tienes? Ahora 70.000 Ah, porque te habrás comprado Sí, caroño Me compro un montón de cosas También te digo que hago mucho negocio con los glaciares, tío Compro un montón y los vendo Pues yo creo Aunque me tiente mucho Yo creo que no me voy a comprar Las skins que me gusten Por ejemplo La nebulosa Esa azul Me gustaría mucho, tío Pero Pero es que me da pereza Meterme Porque es que está tu carísimo, tío Y prefiero tener que Dos pa' siempre, tío Que calentarme Y pillarme una skin Que realmente No sé Me voy a abrir baños, ¿eh? Gente fuera de baños Déjalos, déjalos que entren, mira No dispare Déjalos que entren No dispare, déjalos que entren No dispare, déjalos que entren No me pusea en baño, tío. No me pusea en baño el tío, solo hace precios. Muerto. Muerto. Tío, es muy raro este arma, tío. O sea, yo, de verdad, hace poco daño, tío. Sin embargo, jugar con ella es muy satisfactorio en ese sentido porque es muy fácil de usar, ¿sabes? Pero esponjea mucho, tío. El sonido que tienes es muy bueno. No tienes recoil, ¿sabes? Pero, no sé, la sensación que me da es que esponjea mucho, tío, no sé. A ver, las skins estas yo me las querría quitar de cuanto antes, la del Sitch Pro en este pecho y la otra. Pues, escúchame, pues métete en mi cuenta otra vez y ponte a vender skins. A mí me da igual, pero si ya estoy... No, si entro como tal, pasa que lo he dicho, estoy bajando, he bajado de... Pues supone que la última se ha vendido 200.000. Cómprame, cómprame, que me has dicho que está barata la azul, tío, la universal azul. Sí, 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 yo la estoy comprando. Sí, sí. Y todas las skins así... Tío, la rosa está por ahí también. ¿Cuánto vale la rosa? Creo que la rosa no la tengo, tío. Cómprame la también. Oh, no, no sé si la tengo, tío. Ah, no te la mira aquí. Pues creo que tengo la skin de accesorio. Tú lo que... Tú lo que veas que sea una estafada... O sea, que vale una pasta, me lo vendes, tío. Sí, para venderlo. Claro, tío. Ahora, mira, esta poco tiene gran cosa, en plan, así caro. Sí, ¿no? A ver, bueno, en la siguiente miras la skin. Eh, cuando te me ha partido. Sí, eh. Sí, yo te cumplo hago. Sí. ¿Quieres que baje el precio de las del Sitch Program para que las venda cuanto antes? Sí, sí. ¿Cuánto es tu mínimo? No sé, bro, pero vamos a ver. ¿Por cuánto lo están vendiendo? Es que, caro, dice 200.000, pero habrán vendido una así, ¿sabes? Claro, pues ponla a 100, hermano. Es que la pongo a 100 y no se vende. Hay 30 compradores actualmente. Pues ponla a 80, 90, yo que sé. Vale, voy bajando, ¿eh? Claro, voy bajando. Si es una locura igual, 80, bro. O 50, ¿sabes? Tengo uno abajo. Estoy en bomba y no hay nadie, eh. Ah, ¿sí? Pues tengo yo uno abajo, eh. Voy contigo. Eh, ahí no solo embarque. Solo uno en el lado, chicos. En bar. Dejando a bar. Cali. Cali. No, en la Cali. Splendor, sacián. 3 de stone, escáner. Uy, no hay necesidad de jugar con más, no. ¿Cómo? Si también tienes que poner con el control? No, no, por favor. Toma briefer. Bueno, no, ahí está. Silencio, por favor, silencio. Inserto el código. Solo queda un agente del equipo ligado. Nooooo. Ay, hijo de... Cabrón. Qué pena, tío. Ah. Que había una cámara ahí, tío. Misión fracasada. Creo que había un drone de Mozzi. Porque yo pasé y maté al Mozzi que estaba mirando cámaras y al devor me disparé. Pero... Ya no está en nuestra. Eh. El desactivador está asegurado. Muy bien. Pero que han dado en centros. Mira, 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 mira. Voy a ver si lo hackeo, bro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que estaba el... Tío. Pero que estaba el robot aquí en búnker, tío. Que se ha teletransportado en tu cara, cabrón. ¿No lo has escuchado? Solo queda un atacante vivo. Hostia puta, tío. Yo lo estaba viendo todo el lato en fuente, ¿sabes? Claro. Claro, bro. Así... Así como se graban los gameplays de la gente, para que vean. Ni por eso. Ya ves. Que justo está avanzando y ve el... Que es el e-bunker. Y luego Pablo dice... Pero por qué la gente... La gente que hace estos vídeos retrasa. ¿Cómo se come esas cosas, tío? Lo que voy a hacer en dos veces es lo mismo. A ver, es que jugar ranked, chavales, si tenéis un... Tío, ¿sabes quién...? Bueno, no, eso no lo puedo hacer. No puede ser en delitos. Y esos han sido eliminados. Si tienes una prima... Cuanto más prima, más arriba. A ver... No, no, ese... Ese no, ese no. No.